...Italia, simultáneamente, con los líderes de C, Martínez, abría fuego ante la posible incorporación del Partido Comunista al gobierno de Michel Bachelet. Si no hubiesen precisiones por parte del PC, por parte del PC, si las cosas simplemente fueran tal cual son hasta el momento, creo que una incorporación sería un error. Esto es, si el PC nada dijera respecto a los temas de derechos humanos, si el PC nada dijera respecto a sus conceptos de democracia y de política internacional, yo creo que sería un error. Es evidente que C, Martínez, no es militante del Partido Comunista, por tanto yo no tengo con expectativa pedirle que concuerde con nuestra política. Desde ahí llegamos a llegar a confusiones que casi, entre comillas, ilegalizan a los comunistas, que parece una exageración absoluta. Pero no fue solo, sino hasta esta tarde, mientras compartía con corresponsales, que Michel Bachelet salió al paso de la política. Quien conforme un futuro gabinete es atribución exclusiva de la Presidenta eléctrica. Y yo voy a cumplir a cada realidad esa atribución. Seré yo quien defina quiénes serán los y las que conformen un futuro gabinete de gobierno. El debate que continúa hoy en Valparaíso con los presidentes de partido de la nueva mayoría. Los muchachamientos de Montenegro de Valparaíso no, eso no puede, no me parecen desafortunadas. Yo creo que hay una... Espero que no sea un intento por esta vía y por la red se han paudeado al futuro gobierno, por lo que se ha contribuido a la que parece que es importante. Oye, en medio de la confrontación del nuevo gabinete, que será anunciado la segunda que se... Mientras tanto, y aunque el humor no estuvo ausente, la alianza ya se comienza a...